...tenemos la función de la función... se encuentra, otro es ahí en la esquina del hospital y otro en la diagonal, en la plaza del trabajador, ahí donde está el stand. Pensamos que en esta época son tres ubicaciones donde se puede encontrar el común de la agencia, donde se circula el ciudadano de Dinamarca. Además, se están colocando puntos en Otra Mendi y en Marruin. Y después tenemos también aprobado por ordenanza, dice otros puntos, bueno, que va a ir avanzando en el programa. El programa es que se suma de puntos limpios escolares, donde ya tenemos 12 puntos en Terminamarca y Marruin y que ahora le estamos sumando dos puntos más en Otra Mendi. También recuperamos papel, cartón y botellas de plástico. Es un programa que empezó hace 12 años atrás y tiene muy buenos resultados. En lo que va los primeros meses del año de marzo a junio ya llevamos unas 17.000 botellas y más de 5 toneladas de papel. Así que lo que seguimos trabajando en este, digamos, esta, o la voluntariedad de la gente o las ganas que tienen para el mismo lado de material. ¿Cómo va a ser la recolección? ¿Cómo va a ser aprovechada? Sí, la recolección sigue siendo municipal. Se suma al servicio de recolección municipal. Se recolecta, hay un día en la semana que se recolecta por los servicios escolares, que también va a ser la recolección por estas campanas. Así que, si en manos del municipio, el todo material recuperado va a ser dispuesto a la cooperativa de residuos que trabaja también en la distribución. O sea que esto también nos ayuda a reclar más fácilmente el trabajo. Claro, sin hablar. Este material es totalmente reciclable porque supone que la gente que lo trae está limpio, en buenas posiciones, después ellos son los que encargados de trabajarlo para la venta y reciclar. Y, como decimos, que dicen, eso también es un tipo de que también, ¿no? Marcarlo, no lo sé, la conciencia, la gente que está ya también está consciente de que hay un cambio de una manera, la gente no es más. Sí, y trabajándonos desde las escuelas del mercado publicado. Sí, así como vimos, trabajando allá con los amigos de atrás, estamos en un Gracias por ver el video. 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 Gracias.